Desde hace mucho tiempo ya lo venimos denunciando, al igual que los sindicatos, que se estaba desmantelando la sanidad pública, que Osaquidecha cada vez estaba más débil, y esta pandemia lo único que ha hecho es agudizar esa problemática. La atención primaria está colapsada, el personal sanitario ya no puede más. Y por eso una vez más salimos a la calle a solicitarle al Gobierno vasco que fortalezca Osaquidecha, que fortalezca la sanidad pública, porque cuando vienen maldadas, lo público es lo que nos protege a todos y a todas.